El pago de los impuestos prediales urbanos y rústicos ya se registra en las ventanillas de recaudación del GAD municipal de Catamayo. Yadira Riofrío, directora financiera de la entidad, explicó que quienes cancelen en los primeros 15 días del mes de enero, el descuento es del 10%. Del 16 al 31 de enero, un descuento del 9%, del 1 al 15 de febrero, un descuento del 8% y así progresivamente vamos bajando un punto hasta llegar al mes de junio. La última quincena del mes de junio terminamos cobrando un descuento del 1%. Quienes realicen el pago en cambio desde el mes de julio en adelante, ya no habrá un descuento sino más bien un incremento, el cual detalló. Empezaríamos desde el mes de julio asimismo, en cambio es contrario, subiríamos el interés por mora del 1% hasta llegar al mes de diciembre. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17 horas de forma ininterrumpida. Al momento están habilitadas tres ventanillas para que los contribuyentes realicen el pago del impuesto predial urbano y rústico. Que aprovechen el descuento que tenemos para el pago del impuesto, es a nivel general, a nivel de país. La invitación iría a la ciudadanía para que se beneficien también de todas las rebajas y los descuentos que tenemos y a su vez también que vean retribuido en obras. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Acción Municipal